Personas que podrían entregar información, que no estén directamente vinculadas, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque a estos sujetos los encontraron en alguna parte, alguien les brindó apoyo, alguien les estaba dando refugio y esas personas también tienen que responder ante la justicia. Sin duda alguna, Piscina, pero nuestro principal objetivo por el momento es lograr la detención de quienes mantienen la mayor cantidad de antecedentes que los posicionaron en el sitio de suceso o que tuvieran alguna clase de rol activo en lo que fue este hecho tan trágico y lamentable. Posteriormente ya quienes brindaron finalmente el apoyo, como bien señalas, ciertamente tienen algún grado de importancia pero para lo que es primeramente asegurar el proceso y el éxito de la investigación debemos generar la detención de quienes mantienen alguna clase de mayor vinculación con lo que fue el sitio de suceso primario. Teniente, ¿hay claridad de cuántas personas estuvieron involucradas en esos sitios del suceso? Mira, preliminarmente, Piscina, no puedo entregar esa información, pero sí, obviamente, hay un tema que no solamente circunda con lo que es el tema del hecho, sino que todo lo que de igual forma demandó la logística, la planificación, entregar los medios, los vehículos, el armamento, todo eso lamentablemente también genera una serie de ramificaciones en lo que es el tema investigativo, que insisto, la BOCAR, a través de lo que es un trabajo tremendamente importante que desarrolla la BOCAR, que es a través de generar la trazabilidad de los armamentos que son utilizados. Ahí bien vimos que hay armamentos que fueron utilizados en otros hechos criminales con muchos años de antelación, personas que lamentablemente también estaban vinculadas con otros hechos criminales y es ya momento de ir cercando lo que son sus espacios y finalmente ir coartando lo que son finalmente... A mí me... cuando estaba allá y conversaba con la gente, incluso con los carabineros de allá, en abril, yo les preguntaba, ¿y hay una tinca, una corazonada, por dónde da la mano? Y todo el mundo te respondía que sí. El cuento es que para efectivamente poder detener, formalizar, investigar y enjuiciar, tienes que tener la evidencia. No basta simplemente con el olfato, evidentemente, ni tampoco cierta seguridad que puede tener un personal investigativo. Tiene que reunirse la evidencia para que efectivamente se compruebe que tu sospecha era real. Entonces, ese trabajo es lento y es largo. Sí. Alfonso, tú nos puedes ayudar también con la información, lo que tú has podido reportear en off, pero ¿alguna relación que hayan tenido estos detenidos, por ejemplo, con grupos que operan en la zona, no sé, la resistencia, Mapuche, la Fienche o la UAM? ¿O eso está descartado? No, no, no. Son de alguna manera... le habla de la coincidencia de armamento. Tiene una vinculación evidente. Es que a veces uno cree que como que ellos como organizaciones están ahí en una cueva, todo organizado, esperando que... cometer delitos. Pero la verdad es que se organizan bajo algunas reivindicaciones, pero son un grupo de delincuentes, en definitiva. Y por lo tanto pueden entrar y salir de estas organizaciones dependiendo del acto que cometen. Es más, pueden entrar y salir de una organización y meterse a otra. Yo esto a nivel de trascendido porque es parte de la confirmación que necesitamos, pero puede ser que aquí no solo sean integrantes de una ORT, esta resistencia Mapuche, la Fienche, sino también de la UAM. También es lo que me han comentado. Pero insisto, tenemos a veces esta visión, me incluyo, una visión centralista respecto de cómo operan. O sea, como que estuvieran todos juntos y de repente deciden operar. No, entran y salen, se ponen de acuerdo, se conciertan, se concertan, como dicen en algunos casos en el Ministerio Público, para cometer un delito y luego siguen su vida común y corriente. Y cuando llega el momento de decir, oye, ¿por qué lo hiciste? No, reivindicación de tierras, reivindicación del Estado de Nación Mapuche, reivindicación... En fin, ocupan estas demandas. Y las manos sean, porque cuando uno habla de las personas que son parte de esta etnia y que quieren parlamentar, al Mapuche le encanta parlamentar, está acostumbrado a conversar, pero no de la manera delictual como lo hacen estos sujetos. La verdad es que incluso aquellos Mapuches que en algún otro momento han querido participar de conversaciones con los representantes del Estado, dicen, no nos sirven para la causa. Y ahí lo tienen muy, 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 muy claro. Yo quería mencionar dos cositas, tres cosas que son muy relevantes, por si acaso, porque nos llevamos toda esta carga negativa que tiene todo esto. Hay una Comisión de Paz y Entendimiento que está realizando, la actual administración. Quieren, ojalá, que una política de Estado permita comunicarse con las comunidades y de alguna manera, comunidades Mapuche, de alguna manera, llegar a una solución. Que a veces puede ser tierra, pero en otros casos puede ser trabajo, o que el Estado esté precisamente aquí donde no está. Inversión, escuelas. Pero también hay decisiones legislativas que son muy importantes, que se han estado realizando. Y ahí los parlamentarios tienen mucho que hacer. Cuando se cambió las condiciones del delito de usurpación, hubo detenidos y se trabajó un poquito de paz. Cuando se cambiaron las condiciones asociadas al robo de madera, y no era solo una receptación, un delito menor, sino un delito importante, en donde se podía, por ejemplo, tener medidas intrusivas como el de intervenir teléfono, la cosa cambió. Aquí en la región del Bío Bío, el robo de madera era importantísimo y estaba asociado a bandas. Se les puso, se les impuso una obligación al Ministerio Público a investigar con medidas adecuadas, pero también la pena a robar madera era más grande y empezaron a cambiar las cosas. Y eso lo ven el Ministerio Público, lo ve el gobernador, la delegada presidencial, lo ven todos y lo ven, por cierto, y lo más importante, los vecinos de esta zona. Entonces los parlamentarios pueden hacer cosas relevantes. Si se ponen de acuerdo y suben las penas en algunos delitos, pero también hay una parte que es muy relevante, que se está realizando también en mucho silencio, que es la Comisión de Entendimiento y Paz, que por lo que he estado conversando con algunos integrantes, está funcionando. Se están metiendo en comunidades, están conversando, le están preguntando a las personas que son parte de las comunidades que necesitan. Y en algunos casos, para sorpresa de muchos, me incluyo nuevamente, no es tierra. Tú decías, Repé, es que vengan acá con una escuelita, es que lleguen más profesores, es que me traigan trabajo, es que me ayuden a trabajar la tierra que tengo acá. Y, por ejemplo, entonces, ahí es cuando uno agranda esta conversación y no la tiene ahí focalizada solo en el hecho delictual. Pero de que hay responsabilidades que se pueden cumplir, como los parlamentarios, como el gobierno, por su lado, de las autoridades locales, por cierto. Y así, de alguna manera, se va saliendo de solo la discusión que nos focaliza esta hora, que es de un hecho atroz, por cierto, que se comete en una parte de nuestro país, que es la provincia de Arauco, como el asesinato de estos mártires. Totalmente. Y uno de ellos, como nos confirmaba el teniente Oscar Valdés, fue detenido acá en Santiago, en la región metropolitana. Rodrigo Pérez, nos conectamos contigo. Por eso que nos hemos trasladado hasta la comuna de Niñoa, específicamente hasta la 33 comisaría, por la información que tenemos, que la verdad es bien escueta a esta hora, se supone, ¿no?, según la información preliminar que fue detenido en la comuna de Huechuraba, la comisaría que corresponde a ese sector, en las 54 comisarías. Pero entendemos que en horas de esta mañana, cerca de las 7 de la mañana, se estaba programando el traslado, entonces, desde Huechuraba hasta la comuna de Niñoa, aquí, donde nosotros estamos. Nadie todavía ha confirmado oficialmente la presencia. Sin embargo, las fuentes, de manera extraoficial, nos han informado que estaría, entonces, este tercer detenido, acá, justamente, dentro de la 33 comisaría. ¿Cuáles son las dudas que tenemos ahora? Va a ser trasladado hasta el sur de nuestro país para estar, justamente, en la audiencia de control de detención. Hasta ahora, al menos, la información indicaría que va a ser sometida a esta audiencia de control de detención de manera telemática. Claro. Es decir, se va a conectar vía remota desde Santiago para ser sometido, entonces, a este control de detención. Y también la información, aquí, es un poco... A ver, va un poco difiriendo, ¿ah? Alguna versión indicaba que había sido encontrado oculto dentro de una toma ilegal de terrenos. La información más reciente, por así decirlo, indicaría que, la verdad, estaba oculto dentro de la población La Pincolla, en la comuna de Huachuraba. Ya. Eso está muy cerca de la 54 comisaría por lo demás, ¿ah? Esa es la última información. Habría estado oculto. No sabemos si hay... Con la colaboración de terceros, si es que habría cambiado de alguna manera su aspecto. Toda esa información, la verdad, es que todavía no ha sido entregada. No sabemos si fue encontrado solo, asistido por alguien más. Pero la última información que tenemos, al menos a esta hora, cuando son las 9.28 de la mañana, es que habría estado, entonces, oculto dentro de la población La Pincolla, en la comuna de Huachuraba. A eso de las 8.45 de la mañana, además, se habría producido un llamado, un llamado del general de Gravineros, confirmando, preguntando, si es que ya había sido trasladado, entonces, hasta la 33 comisaría. Eso a las 8.45 de la mañana. Esos son los datos que tenemos hasta ahora. Esto es muy reciente. Ahora, Rodrigo, sigue la búsqueda en la región metropolitana, sobre todo porque faltaría una cuarta persona. Bien. Mira, la verdad es que información certera sobre eso no tenemos hasta ahora. Entendemos que esto... A ver, recordemos que esto ha sido muy, muy sigiloso, muy discreta la información que tenemos hasta ahora, muy hermético, por lo demás. Entendemos que habría desarrollado, entonces, un amplio operativo policial para dar con el paradero al interior de la población, de La Pincolla. Luego que es encontrado, lo trasladan. No sabemos todavía si es que en el lugar van a existir otras detenciones, mayor antecedente. Respecto de eso, la verdad es que es toda una duda hasta ahora. Los datos que tenemos, como te digo, son muy, muy escuetos. Hay, ¿cómo se llama? Hay poca claridad todavía respecto de las diligencias que se sigan haciendo. Hay un cuarto sujeto que probablemente sea detenido a las próximas horas, pero también hay más sujetos de interés, al parecer, en esta investigación. Según datos que entrega el propio fiscal regional de la Deucanía, el fiscal Garrido, dice que no serían los únicos que participaron, pero sí ellos estuvieron relacionados de manera directa con el hecho. Había evidencia biológica que permitió elaborar perfiles genéticos. El otro hermano, que está siendo buscado con registro en varios lugares, y se espera la detención en cosa de horas, como les decía. Además, el móvil de este triple homicidio sería básicamente hacerse con las armas de los carabineros, pero también un ataque directo a la institución de carabineros. Además, se encontraron en los lugares donde fueron detenidas estas tres personas, se encontraron armas, pero no son las de los carabineros. No estaban en su poder las armas que les sustrajeron a los carabineros que fueron asesinados. Y estos sujetos aparentemente entran, como decía Alfonso, entran y salen de las distintas organizaciones de resistencia o territoriales, qué sé yo, pero más bien con el fin de participar en ciertos hechos que tienen netamente una connotación comercial. Y de control territorial. Por eso el ataque a que era aquí. Claro, no es que permanezcan reunidos de forma... Como lo decía Alfonso. Claro, permanente. Alfonso, es información que nosotros también hemos podido ir recabando. ¿Qué otra información has podido reportear tú en off? No, yo creo, Brisi, que en este momento lo más indicado es que esperemos el control de detención porque, como les digo, sabemos de tres, pero acá ya estábamos hablando con Pablo Becerra, han llegado más. Entonces, lo más probable es que hay una sumatoria de sujetos que tienen que ver con ese otro rol de prestar apoyo para ocultar eventualmente o evidencia o ocultar a los que tienen participación directa. Suele ocurrir que en este tipo de hechos, en esta coordinación que es tan necesario incluso en el ámbito delictual, no solo sepa un grupo que es el que comete el delito, sino también sepa otro que es el que tiene que ocultarlo. A veces todos con un fin en común, digamos, que vamos a tener que ver qué es lo que pasa. Yo no tengo ninguna duda por lo que he podido conversar no solo hoy día, sino días anteriores y durante estos tres meses, porque hemos estado en comunicación con parte de las personas que están encargadas de esta indagación, que hay antecedentes suficientes no solo para vincularlos con el derecho, sino también se van a comenzar a saber de otros hechos que se van a comenzar a resolver. Y esto es bien importante porque a veces perdemos el foco, pero resulta ser que a veces algunos sujetos en diferentes puntos, pero particularmente en la provincia de Arauco, sienten esa impunidad, porque habían actuado, aseguro, en otros hechos delictuales y no le había pasado nada o muy poco. Y esa es la gran diferencia de lo que me han explicado a mí va a haber en este caso. Es decir, que el poder de las pruebas va a permitir, en lo que espera, evidentemente, el Ministerio Público, va a permitir llegar a un convencimiento en cuanto al juzgado de garantía de que es necesaria la prisión preventiva, que aquí estamos hablando de una detención relevante con pruebas, con seguimiento, con medidas intrusivas, con controles vehiculares y por eso es que es relevante saber lo que ha ocurrido en control de detención y después la formalización de cargo, pero al mismo tiempo tan relevante como saber que hay al menos tres detenidos de los que tenemos confirmación, otro tanto, vamos a ir confirmándolo durante esta jornada, que tienen que ver con el asesinato de los carabineros, también probablemente otras familias, otras comunidades, otros vecinos del sector van a sentir algo de alivio, porque también se van a saber que los hechos que en algún momento quedaron impunes relacionados con ellos, pueden tener vinculación con estos sujetos, se abre de alguna manera una amplia gama de delitos que eventualmente cometieron estos sujetos y esa también es una buena noticia en el marco de todo esto. Sí, mira, hay una información muy relevante que tenemos a esta hora, Alfonso, nos sirve para ir entendiendo qué es lo que está pasando sobre todo en esta jornada, porque tal como dices tú, el fiscal nacional dice que las pruebas que se tienen para involucrar a estos sujetos con los hechos, con la emboscada de estos tres carabineros son sólidas, son pruebas contundentes y hasta ahora podemos hablar de cinco detenidos, tres de la investigación, pero además hay dos detenidos en flagrancia. Cuéntenos un poco de eso, Teniente. ¿Verdad? Mira, cuando se desarrollan estos procedimientos, Priscila, de entrar registro, allanamiento, siempre se lleva a cabo una fiscalización de igual forma de todo el entorno y en esa fiscalización del entorno en ocasiones se detecta por ejemplo personas que, por ejemplo, portan armas, no tenemos información en el momento, portan armas, drogas, o se oponen al control de carabinero o cuentan con una orden de detención vigente, entonces todo eso se marca dentro de lo que es un procedimiento accesorio, entre comillas, que se denomina como en el contexto de flagrancia, porque lo que justifica o motiva la entrada de registro del allanamiento es la detención de personas con nombre y apellido y es por ello que se generan esta clase de operativos como los que estábamos viendo. Ya, pero es relevante sobre todo considerando que el fiscal dice que aquí había dos objetivos, la emboscada de carabineros, por supuesto atacar a carabineros, pero hacerse de las armas de carabineros, por lo tanto, también allí hay un poco de atención que me imagino que son sujetos que quizás se dedican a obtener armas. Sin duda alguna, o es una actividad importante de la investigación sin duda alguna, que claramente va a ir siendo nutrida ahora durante horas de la mañana, pero aquí obviamente también destacar que estos sujetos mantenían un poder de fuego importante con el cual emboscaron a carabineros. Pero esas armas que se encontraron en estos lugares de las detenciones, donde además hay otros sujetos que están detenidos por flagrancia, por porte de armas, ¿las armas no eran de carabineros, de los carabineros emboscados? No, eventualmente no. Nuestro general director acaba de entregar declaraciones al respecto y por lo que se señala es parte del proceso de que hay que realizar pericias importantes con la finalidad de aclarecer, pero eventualmente no serían armas que se defenderían de este procedimiento. Eventualmente hay una serie de pericias que hay que realizar y otros lugares donde también obviamente se están desarrollando ahora un despliegue importante con el propósito de lograr la detención, insisto, de este cuarto sujeto que de igual forma puede llevar a obtener mayor cantidad de evidencia o indicio de este proceso investigativo que está desarrollando. ¿Y aquí, frente a qué estamos, don Luis? ¿Estamos frente a una ORT o dice llanamente crimen organizado? Porque el fiscal dice que los fines últimos de esta gente son comerciales. Los fines son criminales. En definitiva, es cometer delito para una finalidad ideológica, pero da lo mismo. Son fines de cometer delito y por lo tanto son organizaciones criminales a secas, digamos. A secas. Lo que yo planteo acá y quiero destacar de la investigación es la reserva, el sigilo, la pausa que se tuvo y que en una causa de esta magnitud es complejo. Por eso quiero destacar la labor que tiene carabineros en esta investigación en conjunto con el fiscal Garrido de mantener la reserva, el sigilo que no se filtre información porque es sumamente relevante para el éxito de las diligencias investigativas. Quizás sea con esto, tomemos esto como un modelo para que efectivamente esto no se ventilen en causas relevantes los antecedentes porque las evidencias se pueden destruir. En consecuencia, recuperar las evidencias para luego tener un procedimiento robusto es fundamental como modelo de investigación. Así que me parece destacable lo que se ha hecho en este momento de tres meses y medio de silencio por parte del Ministerio Público y Carabineros para tener un resultado exitoso y lo vamos a ver seguramente en el control. Y la verdad que ha sido súper pacallado como se dice porque la verdad es que yo hace un par de semanas yo creo que te lo comenté hace un par de semanas atrás qué irá esta investigación porque la verdad es que no teníamos noticias como que yo decía no vaya a caer en el olvido de una cuestión como esa que fue terrible digamos y ojalá que tenga qué irá hace un par de semanas creo que lo conversábamos y mire aquí están los resultados y bien contundente sí sobre todo porque además son dirigencias que se realizaron de forma simultánea y yo me imagino que eso también tiene que ver con el éxito de haber detenido a estos sujetos que se estaban escapando hace tres meses pero ¿sabe qué? le quiero preguntar teniente yo no sé a lo mejor usted tiene la respuesta pero cuando nosotros nos enteramos de la muerte del mayor Manuel Sánchez y Carabineros da a conocer a través de los medios de comunicación y distintas redes sociales la foto de este sujeto con la identidad y él se busca ¿en esta oportunidad podría pasar lo mismo con el cuarto involucrado? ¿de quién depende esa decisión? sin duda alguna es una posibilidad que claramente tienen que barajar los equipos especializados en este caso los SONUE que de igual forma son determinaciones que se llevan a cabo en conjunto con el Ministerio Público o el fiscal a cargo de la investigación eso sin duda alguna se va barajando conforme a los antecedentes que se van recopilando durante el día si es que está la posibilidad de ella que sea detenido en un par de horas o eventualmente que exista la posibilidad del peligro de fuga como bien lo señala con lo que fue el caso de Emanuel Sánchez había antecedentes de que podían dar eventualmente a entender de que esta persona estaría intentando dejar territorio nacional por lo tanto eso de igual forma fue una justificación importante que ante el peligro de fuga se deba recurrir a esta clase de situaciones no obstante la información que mantenemos al momento es que la detención de esta persona es inminente en un par de horas si es que eso lamentablemente cambia por una serie de efectos que son propios de la diligencia sin duda alguna puede ser un elemento importante que el Ministerio Público va a tener que evaluar y ponderar para que se generen estos llamados a través de redes sociales con el propósito de obtener mayor cantidad de información claro y con la ayuda de la ciudadanía poder dar pero seguramente vamos a tener que esperar qué es lo que pasa en las próximas horas porque ojalá se pueda dar rápidamente con el paradero de este cuarto sujeto ahora hay una información que tenemos también adicional abogados que tiene que ver con a qué se dedican estos sujetos porque ya entendemos que son delincuentes que tenían un fin criminal delictual porque no registran ningún tipo de trabajo formal y probablemente eso también es una señal de a qué se dedican que forma parte seguramente de los antecedentes como para luego justificar a qué se dedicaban en definitiva creo que si no tienen actividad formal si no tienen actividad en concreto y hay otros antecedentes que lo vinculan con el sitio del suceso creo que se habló de prueba biológica estamos hablando en ese caso de ADN levantado si hay registro del tema de las armas la huella balística es fundamental de haber levantado hace poco tiempo atrás hubo una actividad policial ejecutada por el fiscal barro barro en en la villa francia se levantaron un montón de armas que seguramente algunas van a ser situadas en distintos sitios del suceso probablemente quizás en distintas regiones todo eso es relevante mejorar la calidad de las pruebas en nuestro país es fundamental que vayamos avanzando en eso para tener condena parece que esto se gana el robo con la intimidación claro porque si nos enteramos de este hecho de abril de 2022 uno supone que no fueron unos buenos ciudadanos ejemplares durante dos años hasta que nos enteramos de la muerte de estos tres carabineros por eso es súper importante hacer la trazabilidad de las armas o las pruebas biológicas que se detectan en los lugares ahora el desafío del abocar de carabineros para poder obtener esas pruebas biológicas considerando que además ellos intentaron eliminar todo tipo de pruebas incendiando el vehículo y los propios carabineros o sea es notable es que debemos destacar Priscila que sin duda alguna el estándar que tiene el laboratorio criminalística de carabineros es claramente comparable con un nivel internacional del más alto prestigio y calidad que sin duda alguna como bien se ha hablado nuestro abogado y exfiscal ha permitido esclarecer no solamente este caso con lo que respecta al tema de la prueba balística y genética que fue levantada en el sitio de sucesos sino que también otros casos que muchas veces las personas se preguntan ¿cómo lo hacen? Bueno hay personas que tienen una tremenda capacidad profesional no solamente en el tema pericial sino que también investigativo y que permite dilucidar no solamente insisto este caso sino que también otra serie de casos que lamentablemente también afectan a la comunidad como son el tema de los homicidios y eso es también una prueba fehaciente de que el nivel pericial investigativo con el que cuenta Carabineros de Chile permite desentrañar todo lo que son lamentablemente estos hechos tan trágicos que nos afectaron a nosotros y que permite generar un convencimiento insisto con esta robustez investigativa que permite entregar este antecedente y decir estas son las personas que nosotros consideramos que fueron y que participaron de estos hechos criminales y que permite generar el convencimiento no solamente al Ministerio Público sino que también a los tribunales para dictaminar una orden de herencia Bueno, ahí está la credibilidad de todo ese trabajo que se realiza sobre todo porque particularmente en este crimen en el triple crimen homicidio fue más complejo todavía por las características del lugar también porque Alfonso tú que reporteaste ellos incluso se habían dedicado se tomaron el tiempo de recoger los testimonios de las balas entonces era muy difícil también llegar a eso los casquillos y yo me imagino que eso también tiene que ver con las pruebas contundentes porque el fiscal regional dice que además estos detenidos fueron localizados en lugares cercanos y rurales eran lugares cercanos a donde se cometieron los homicidios ¿tú tienes información sobre eso? Sí, o sea estaban en la provincia de Arauco no habían salido de la región temprano en la madrugada cuando estábamos conversando con Pablo de Cerra acá y nos dividíamos el trabajo antes de que fuera público por ejemplo nosotros con Matías con nuestro camarógrafo fuimos al lugar a las cercanías del lugar de donde se produjo el asesinato y lo que se estaba haciendo ahí por ejemplo era un control en ambos sentidos desde Cañete a Tirúa y de Tirúa a Cañete para que yo ahora lo sé digamos en ese momento no lo sabíamos para que cualquier persona que saliera de ese perímetro imagínense el enorme perímetro que estamos hablando fuera controlado y si era necesario detenido evidentemente que cuando llegamos ahí conversamos con los funcionarios de Carabineros entre paréntesis tuvimos que hasta levantar las manos porque vestido de negro en medio de la noche yo les decía sin luz en una camioneta negra además que en la que andamos inmediatamente Carabineros toma su arma y uno como que se asusta un poco y claro porque ellos han sido atacados en esas circunstancias bueno conversando con ellos ellos me decían guardando el sigilo y la distancia con los medios de comunicación que era un control habitual pero ya he sabido que tenía que ver con establecer un perímetro de seguridad para que no se les arrancara básicamente las personas que iban a ser detenidas nosotros mantenemos en la comisaría y sigue habiendo mucho movimiento de patrulla bueno no va ninguna de las personas al interior de esos vehículos les quiero comentar algo de eso la información oficial hasta ahora tiene que ver con tres detenidos tres detenidos y por lo tanto a pesar de que han entrado más personas ligadas a lo mejor a otras investigaciones y lo que ocurre en estas cosas habitualmente es que entran a algunos espacios y se encuentran con personas que tienen ligación con otros hechos pero hasta ahora son tres los detenidos por el asesinato de carabineros y están en búsqueda de un cuarto esa es la información oficial hace poco el fiscal a cargo de la investigación habló con los medios y entregó esa información por lo que nos ha dicho precisamente nuestro equipo en Temurco sí es importante que lo destaque Alfonso son tres detenidos relacionados directamente con el crimen de estos carabineros los otros dos detenidos son detenidos en flagrancia probablemente en el marco de estos operativos que se realizaron y son personas que estarían vinculadas por ejemplo al porte de armas que fue lo que se encontraron en estos lugares en donde resultaron detenidos estas tres personas pero además considerar que los tres detenidos tendrían relación directa con pruebas contundentes tal como lo ha dicho también el fiscal regional relacionados con estos crímenes así es que es una información muy relevante la cual nosotros nos estamos enterando hoy día y por supuesto también a la espera de la detención de un cuarto detenido que también sería relacionado directamente con el crimen ¿Usted tiene más información hasta ahora teniente? Mira efectivamente los dos detenidos en flagrancia corresponden a hombres de 37 y 43 años 37 y 43 37 y 43 años uno de ellos por lo que se vincula directamente por la ley de control de armas mientras que otro mantenía dos órdenes de detención vigente por el delito de amenazas claramente esto si lo involucramos de manera directa hay sujetos que no solamente bien lo detallado del fiscal aquí se está viendo todo lo que es la participación directa en el sitio de sucesos sino que también quienes participaron como en un rol de la logística y la gestión que lamentablemente llevó a cabo este proceso tan doloroso para nosotros y aquí obviamente destacar que cuando se generan insisto esta clase de allanamiento no solamente vamos por las personas con las cuales nosotros tenemos la orden de detención sino que también se procede a una fiscalización de todo su entorno y es en ello que claramente se genera estas otras dos detenciones en el contexto de flagrancia su participación o no obviamente va a ser materia de investigación si se pueden llegar a vincular eventualmente con el sitio de suceso creo que no pero si obviamente llevan alguna clase de relación porque obviamente fueron encontradas en el lugar de la detención no sé